Venga Carlos Hazlo con los bichos ¿Qué te ha llamado Belén hoy? ¿Qué te ha llamado? ¿Qué te ha llamado? Me ha llamado... Me ha dicho que me voy a morir de guapo Un poco de culo Un poco de culo A ver para vos, no te tengo con lo que me ha dicho esa bestia ¿Qué te ha dicho? ¿Qué bestia? ¿Pero quién era? La bestia parda ¿Cómo se llama? Chewaka Ella me ha dicho que su amiga le llaman Chewaka ¿Y qué te ha dicho? Contigo no, bicho Pero yo a mi solo, de antes Seis amigotes Yo tampoco Siempre he sido bastante atractivo Fíjate, tú me estás viendo ¿Y qué? Ya de repente Chewaka Todas dos cojones Te dice que no No solo te dice que no Aunque te dice Contigo no, bicho Contigo no, bicho Contigo no, bicho Contigo no, bicho O sea, no, bicho Podría haber sido un poco elegante Y haber dicho No, estoy cansado O no me gusta este juego Me voy a casa Me voy a casa, no Tienes que decir Contigo no, bicho Le faltaba coger un palo Y alejarme con un palo O con un spray de pimienta En plan violador Me dice que contigo no, bicho O sea, esa tía Y ya no quiero crispar Y meterme en su vida privada Pero voy a tener que hacerlo Pero esa hija de puta Esa hija de puta En su puta vida Y perdón, en su puta vida En su puta vida Le ha entrado un tío Sin que esté borracho Y con cuatro cerdos detrás O sea, en su vida Hija de una hiena Nunca, jamás En su miserable vida Un tío le ha entrado Con amor Y yo no le prometía amor Cariño Solo le iba a dar cariño Ni cariño Un cochino beso Un cochino beso Solo No pedía más Pues no De repente La hija de puta Saca dignidad Orgullo O yo qué sé Con cojones Saca Y contigo no he dicho Tócate Los cojones mariloles Tócate los cojones La escoba se lia conmigo También se lia en chiquero La puta escoba se lia conmigo Por favor, cariño No me das más botellazos, por favor No, no Dicen que hay una gente que despierta Vamos a ver Pues El qué Es el cable Bueno Que lo voy a conectar, ¿vale? Mañana más, ¿vale, bicho? Tócate los cojones Bravo, bicho